Toda la información del fútbol nacional e internacional y los deportes que más te interesan, a continuación en Libero Radio. Amigos de Libero Radio, tengan ustedes un gran jueves. Les saluda su amigo Adrián Cama y estamos en una edición del programa en esta oportunidad, acompañado de Diego Sotomayor, para hablar y debatir un poco de los temas más relevantes de esta jornada previa a un nuevo comienzo de la fecha 2 de la Liga 1 y también algunas novedades con los equipos grandes, en especial de Alianza Lima, que hoy ha presentado a su último fichaje. Se trata de Cristian Benavente, un jugador del cual se tiene bastantes expectativas y que hoy tomó los micrófonos y que mi compañero Diego Sotomayor estuvo a cargo de la cobertura. Ya en unos instantes vamos a desarrollar el tema y también vamos a hablar de universitario que recibe a la Universidad San Martín con la presencia de público y en su casa, el Monumental. Para esto quiero presentar a Diego Sotomayor, que llega desde la cobertura de Benavente hace algunas horas, ya un poco más nutrido del tema, para conversar y compartirles los últimos datos de cómo llega el exseleccionado nacional. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Adrián? Siempre es un gusto poder conversar contigo. Te felicito desde ya porque, digamos, has tomado el rol de Dilson en su momento, de Pacho también en su momento. Por ahora, por ahora, que aquí lo nomás, que no ando con el cerrocho, nomás, este, por ahora lo más. Sí, bueno. Si, Pacho, este Pacho ya de eso tuviera una emergencia, ¿no? Sí, 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 está bien, qué bueno, qué bueno. A ver, sí, tal como lo mencionas, digamos, estuvimos en la cobertura de Cristian Benavente como refuerzo de Alias Lima. Hay que resaltar que es el penúltimo refuerzo de Alias en esta temporada porque el último ya es conocido, va a ser Pablo Guerrero. Pero sí, a ver, Benavente, me parece que ha, no ha atinado, pero no ha faltado a la verdad en sus primeras declaraciones como jugador de Alias Lima. Porque dice, venir a Perú y jugar a Libertadores no es bajar un escalón porque muchos lo cuestionan aún. ¿Por qué Benavente viene al Perú a jugar? No sé si de repente podría continuar en Europa, pero sabemos que en los últimos años de Cristian, digamos, ha estado, digamos, paseando por varios países de Europa porque no lograba consolidarse, ¿verdad? En el Pirámide de Egipto, en el Charler de Bélgica. Tú compartes lo dicho por Benavente esta tarde, yo también seguí la cobertura, que no es un retroceso para ti que regrese al fútbol peruano. No, 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 no es un retroceso porque tampoco opciones, otras opciones buenas, interesantes afuera no hubiese tenido. No, 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 no tiene, no, no, no tiene. Este, y si por ahí las tiene, las puede, las puede tener en un equipo de, de, de Bélgica, de, de, de bajo nivel, en un equipo, por ejemplo, de Suecia, ¿no? Entonces, no en el primer mundo de, de, de Europa. Entonces, me parece que a los 27, 28 años de Cristian, venir al, al fútbol peruano, venir a Lima a, 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 a continuar su carrera, yo creo que ha tomado la, la mejor decisión, pero también, ojo, que no está viniendo a, a cualquier equipo, está viniendo a Alianza. O sea, una cosa es venir a Alianza y una cosa es, exacto. Exacto, entonces. Ya tiene un computador, ¿no? No, 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 no quiero, no quiero mencionar clubes de, 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 este, menos, menos grandes, pero una cosa es venir a Alianza y, y otra cosa es, en otro club, ¿no? Alianza, la U, Cristal, entonces, este, eh, eh, me parece que, eh, 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 Cristian ha optado por la mejor decisión porque en Alianza puede surgir su, 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 digamos, su, su levantada, eh, eh, en cuanto al, al nivel que ya todos lo conocemos y, ¿por qué no? Seguro, de repente, eh, volver a, 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 a la órbita de, de Ricardo Gareca. No sé si para esta, para esta clasificatoria ya, porque, eh, Tigre y Gareca, que, que hoy es su cumpleaños, lo saludamos desde, de, 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 de esta ventana. También, este, ya creo que tiene un equipo, un equipo armado, un equipo confeccionado, pero, sin duda va, va, va a estar, yo creo que va a estar más cerca a, 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 a la, a la visión y al entendimiento que Gareca le puede dar. Pero, a ver, Diego, ¿qué tiempo le das tú a Benavente? Yo quiero que tú me des tu punto de vista desde, desde lo, desde el análisis, como periodistas comunicadores que somos, ¿qué tiempo le das a Benavente de que se adapte al fútbol peruano? Porque, ojo, va a ser su primera experiencia en el fútbol sudamericano que es muy distinto al nivel que, que se presenta, eh, habitualmente en Europa, ¿no? No, no, no es un fútbol similar. El fútbol de sudamericano es de más, de mayor contacto. En cambio, en Europa es más táctico, más físico. Acá, yo creo que Benavente es un jugador talentoso, con, con muchas virtudes, muy hábil en el uno contra uno, que te puede dejar también, te puede dar un buen pase, te puede anotar un gol bonito, pero vamos a ver qué tanto le van a dejar jugar los, los rivales en la Copa Libertadores, que, ojo, que, que la Copa Libertadores se caracteriza por tener equipos de, de mucha fricción, ¿no? De mucha marca, de, de mucho pressing. Entonces, por ahí, yo, yo no sé, a mí me consta primero de que Benavente va a ser, es un gran refuerzo para Alianza Lima, es un refuerzo de gran nivel, pero no sé qué tanto tiempo le, le tome adaptarse al primero, primero a la idisocracia del fútbol peruano, y después a lo que practica Carlos Bustos en Alianza, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? A ver, sí, a ver, es una, es una buena interrogante que, que planteas, porque, porque obviamente una cosa es, y una cosa distinta, es de repente ya tener una ideología de cómo saber jugar en Europa, y otra en, en el fútbol, eh, sudamericano, donde vas a afrontar la Copa Libertadores, lo que, que nada, ningún equipo te da, te da un cachito, o sea, juegas, juegas al límite, ¿verdad? Este, eh, ahora, yo creo, yo creo que Benavente no, digamos, si se esfuerza, si, si le pone empeño, que, que lo han mencionado en la, en la conferencia, yo creo que no le va a resultar ser tan difícil poder encajar en el equipo de Alianza, más allá que de repente, muchos cuestionen, no, que no tiene el nivel, por favor, pero no, como que no, si el hombre llega de Europa, ahora, este, me, me pregunta si puede encajar en el equipo de Carlos Augusto, yo creo que sí, hay tiempo, mira, tiene, tiene casi 20, 18 días de febrero, tiene casi todo, eh, 20 días más de marzo, o sea, estamos hablando de casi dos meses, porque la Copa Libertadores empieza, la fase de grupos, si no me equivoco, eh, la última semana de marzo, o la, o la primera semana de abril, entonces, este, me parece que tiene tiempo, Carlos Augusto, para, para rearmar su equipo con las variantes que tiene, con las posibilidades que tiene, porque Benavente en la conferencia lo ha mencionado, él le gusta jugar en el centro de ataque, y le gusta ser el 10 del equipo, ¿no? Como ya, ya lo viene, pero en la selección también jugaba de extremo, Ricardo Barrique lo pone extremo, pero me parece que, eh, eh, sin duda va a aportar muchísimo al equipo de Alianza Lima, porque viene para eso, viene a jugar a Libertadores con Alianza, ¿no? Correcto. Eso lo ha mencionado en la, en la conferencia, y va, y va, y yo creo que va a tener un bonito, una buena competencia, ¿sabes con quién? Con Jairo Concha, y ahí ya depende de Carlos Butto, bueno, en realidad depende cada uno, ¿no? De, de, de Concha y de Benavente, ¿quién, quién puede rendir mejor? Y ya Carlos Butto tomará la última edición, porque yo no creo, yo no creo que en un equipo, en una alineación esté Concha y Benavente, no, eso yo, eso yo no lo creo, porque prácticamente es, es repetir, eh, repetir, eh, eh, posibilidades repetidas similares. Sí, yo no creo que, que lo, que estén en, eh, en una alineación titular. Correcto, Diego, justamente, a ese punto quería llegar, eh, tú, ¿en qué posición ves a Benavente, ubicándose dentro del esquema de Alianza Lima? Hay que tener en cuenta que Alianza tiene jugadores, eh, de, de nivel, de, de muy buen pie de los últimos metros de la cancha para adelante, así que la competencia va a estar bastante fuerte. No, no solo, yo, yo te diría no solo con Jairo Concha, también, como tú le dices, Benavente puede jugar de extremo, puede jugar de media punta, o también puede jugar hasta de único delantero, como Falso 9, ¿no? Vamos a ver si es que logra meterse al equipo titular teniendo en cuenta que ahora, con la llegada de Paolo Guerrero, la competencia, pues, va a ser, eh, bastante intensa, ¿no? Va a ser un bonito dolor de cabeza para Bustos armar una delantera con jugadores del nivel de Barcos, del nivel de Farfán, del nivel de Guerrero, eh, Darry Leito dejó buenas sensaciones para mí en su debut, está Aguirre, que viene de, de ser campeón con Alianza, está Arred Rodríguez, que viene también de hacer una regular campaña con el Alianza campeón, está Lair Rodríguez también, está Farfán. Entonces, vamos a ver cómo finalmente, exacto, Farfán, como lo mencioné primero, Guerrero, Farfán, Barcos, son jugadores de mucha jerarquía, ¿no? De mucha experiencia que, al menos, uno de ellos va a tener que ser titular indiscutible, ¿no? ¿O cómo lo ves? Sí, sí, a ver, este, lo que han mencionado, todo es correcto. Ahora, lo que, lo que yo, lo que yo pienso y lo que yo siento que Benavente no solo va a tener que, digamos, que competir con Jairo Concha para, para hacer el titular, yo creo que también va a tener que competir con Hernán Barcos, porque a ver, tienes, tienes a Lair Rodríguez, tienes, digamos, a, a Jefferson Farfán, vas a tener a Pablo Guerrero, estamos hablando de tres nueves, y ya, y tener, eh, tener a, 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 a Hernán Barcos, ya sería un cuarto nueve. Ok, yo creo que Rodríguez, yo creo que Rodríguez también es su posición, solamente en el exacto. Entonces, yo creo, yo, yo creo que Carlos Bustos, yo creo que Carlos Bustos, a Hernán Barcos, no lo va a hacer, no lo va a hacer jugar de nueve, sino lo va a retrasar un poco como media punta, y es ahí donde ocuparía o va a tener que competir con Benavente para jugar. Este, porque a ver, si tienes a Lair Rodríguez, tienes a, a, a Farfán, tienes a Paolo Guerrero, este, yo no creo que, en, 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 Hernán Barcos sea el nueve el equipo. Quizás va a jugar como de media punta, ¿no? Entonces, ahí entra, entra en la competencia con Benavente. Ahora, el señorito Aguirre por la banda, eh, Arley Rodríguez también por la banda, el Leighton, el ecuatoriano, también por la banda, yo creo que ahí, ahí se va, se va, se va a manejar un poco el tema, pero, pero eso también va a depender de cada partido, este, Adrián, va a depender de los momentos de cada partido. Ahora, si, si, por ejemplo, se da un partido como el de Grau, que Alianza lo estaba atacando todo el momento, y en el segundo tiempo, en los 20 minutos del segundo tiempo, Grau, de sorpresa, te, te mete un gol, ahí yo creo que si, si Carlos Bustos tiene todo el arsenal, lo tiene a Benavente, lo tiene a Farfán, yo creo que no va a volver en, en, en meter, en, en meter a, a los jugadores del ataque, pero, eh, estamos hablando de la, de una alineación titular en cuanto a las variantes que tiene en un partido, en un partido, entonces. Correcto. Que tiene, y yo no creo que, que Carlos Bustos repita, repita, eh, digamos, eh, a jugadores en posiciones, como te digo, yo no creo que, eh, eh, que Hernán Barcos sea utilizado como el 9 del equipo, porque ya tienes a Aldair, tienes a Paolo, tienes a Farfán, ¿no? Así es. Claro, firmo todo lo que dices, Diego, va a ser un bonito dolor de cabeza para Carlos Bustos armar un 11, un 11, y también, ojo, también tenerlo felices a todos, ¿no? Porque, a ver, creo que hay más de, hay más de un jugador que llega con el cartel, no sé si de estrella, pero de, de figura o de delantero con, con mucho recorrido, ¿no? Con mucha trayectoria importante, ¿no? Entonces, vamos a ver, la muñeca tiene puestos. Sí, eso es importante lo que acabas de mencionar, porque obviamente, todo jugador quiere, quiere jugar, quiere tener minutos, quiere ser titular, y todos trabajan para eso durante las prácticas en la semana, entonces, al ver que de repente que Carlos Bustos pone a un jugador siempre, 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 por más, por más nivel que, 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 que esté, que tenga, entonces, al que no lo pone, entonces, de una u otra manera, como que va, va a comenzar a sentirse, este, va a comenzar a sentirse como, uy, ¿qué está pasando aquí? Entonces, va a tener mucho que ver Carlos Bustos en cómo manejar el, el plantel amplio que tiene. Así es, vamos a ver, eh, el don de mando, la muñeca que tiene de puestos para tener a todos felices, ¿no? Y bien, Diego, nos hemos pasado algunos minutos, algunos segundos, y el tiempo es oro, eh, con el tema de Alianza Lima, ¿no? Y para ya pasar a otro tema, siguiendo la misma línea de la Liga 1, vamos a hablar de Universitario, que mañana enfrenta a la Universidad de San Martín, abriendo la fecha 2 de la Liga 1. Eh, Universitario viene de un triunfo importante en el debut ante Cantolao, pero mañana tiene, eh, el incentivo de que va a tener un nuevo técnico en la banca, ¿no? Se trata de Álvaro Gutiérrez, eh, siempre cuando llega un nuevo entrenador, hay un, hay mucha expectativa de hinchada, y creo que en esta oportunidad no es la excepción, ¿no? Álvaro Gutiérrez, que llega con un cartel importante para mí, viene de ser campeón hace algunas temporadas con el Nacional de Uruguay, es un técnico reconocido a nivel de Sudamérica, así que vamos a ver cómo le va, ¿no? Universitario viene de ganar 3 a 0 a Cantolao, con goles de Villamarín, con goles de Quina y también de Álex Valera, ¿no? Diego, yo algo que quiero resaltar en la última fecha, o la primera fecha, es que hicieron goles dos delanteros universitarios, ¿no? Como son Álex Valera, y también, eh, no sé, Villamarín, Villamarín. Entonces, creo que es una buena sensación de que el universitario ha mejorado en los últimos metros de la cancha, ¿no? A la hora de la definición. ¿Cómo ves que le vaya mañana a Tela San Martín? A ver, no solo expectativa de la hinchada, de la hinchada crema, sino también expectativa también de los jugadores, porque todos los jugadores van a querer mostrarse ante un nuevo técnico, ¿verdad? Entonces, van a quedar un poco su nivel. Ahora, yo no creo que Álvaro, Álvaro Gutiérrez realice, digamos, modificaciones, teniendo, teniendo en cuenta que solo tiene dos, tres días de trabajo, y en esa cantidad de días no puede, de repente, realizar lo que tú quieres, lo que tú has venido planificando. Le va a tomar tiempo, obviamente, implementar su estilo, por eso que yo creo que ante la San Martín no debe presentar variantes que ya han comunicado, que Hernán Novil no se ha recuperado todavía de su elección, y tampoco estará, va a estar Iván Santillán. Entonces, va prácticamente, va, yo creo que no va a haber muchos cambios en el equipo titular, o sea, va a seguir arriba Urruti, Valera, Villamarín, estos tres delanteros. Ojo que Villamarín y Álex Valera, creo que, si sumamos los goles que anotaron el año pasado, tienen 22, 23 goles, porque fueron los que, uno de los mayores anotadores de la Liga 1 el año pasado, entonces hay gol en la U, ¿no? Sí, correcto. ¿En Villamarín? A mí me sorprendió mucho Villamarín en la primera fecha, Diego. Honestamente pensé que le iba a tomar un poco más de tiempo adaptarse a la U, pero se nota que la camiseta de un equipo grande no le pesa, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Entonces, este, después está, después está, este. Después está, a ver, Barreto, Barreto salió un poco lesionado, no es duda, es duda para que inicie las acciones en su lugar, entraría al Pajeme, entonces, pero de una u otra manera tiene variantes. Ahora, nos olvidamos del chiquitiquintero, ¿verdad? Entonces, arriba ahí, a la U también tiene gente de soledad de arriba, ¿no? Tenemos, mira, a Urruti, a Valera y a Villamarín como titulares, pero atrás está Quintero, o sea que ahí hay competencia. Después está el chico Kife. Cada vez que ingresa Alexander Zuccar también lo hace muy bien. Claro, entonces hay equipo, y si a eso le sumamos la experiencia, las experiencias de Corzo, de Carvalho, ya de Quina también, que de una u otra manera, silenciosamente, yo creo que se ha sentado como uno de los experimentados del equipo, ¿no? Por más que, por más que, por más que se enfoquen en Carvalho y Corzo, Quina atrás, da seguridad, habla, es uno de los, me parece, que los que mandan abajo. Correcto, Diego. Entonces, para ir cerrando, ya vamos a repasar el posible once que salte mañana a las siete de la noche en el Estadio Volumental. Sería el mismo que viene de ganar a Tecantolado, porque como lo decías, Álvaro Gutiérrez no ha tenido muchos días para hacer demasiados cambios, ¿no? Para que se note todavía su mano, así que hay que darle tiempo. Vamos a ver. Entonces, en todo caso, arrancaría la U con Carvalho, Cabanilla, Quina, Alonso, Corzo, Quispe, Cayetano, Alfajeme, el lugar de lesionado Barreto, y arriba se repetiría en uno tridente, ¿no? Urruti, Valeria, Marín, un 4-3-3 sería el primer equipo para Álvaro Gutiérrez en universitario. Y bien, antes que cierres, Adrián, y lo atractivo de esta jornada, de esta jornada 2, que se va a iniciar mañana, es que ya los estadios van a estar con gente. Y la U, obviamente, como el Estadio Volumental es amplio, entonces va a poder meter entre 30.000 y 35.000 espectadores. Y yo creo que ningún hincha crema, ningún hincha crema, se va a querer perder el primer partido oficial de la U en el Monumental. Así es. Yo asumo que el Monumental estará con 30.000, 35.000 personas. Sí, también. Hay bastante expectativa, ¿no? Porque universitario se reencuentra en un partido oficial, digamos, con su gente, ¿no? Regresa el público al Monumental para un partido del torneo, así que se espera bastante afluencia del público para este compromiso. Antes de cerrar el programa de hoy, Diego, vamos a repasar la fecha 2, que arranca mañana, como ya lo veníamos comentando, con el USA Martín, desde las 7 de la noche en el Estadio Monumental. El sábado 12 continúa con el Alianza Atlético versus UTC desde la 1 y 15. A las 3 de la tarde, ADT de Tarma recibe a Lavallejo. A las 3 y media, Yacucho, frente a Stein, en el Ciudad de Cumana. A las 7 de la noche, Cinciano, frente a Municipal en el Garcilaso de la Vega. Ojo, de noche, con público. Va a estar bonito en la ciudad de Cusco ese partido. El domingo 13 continúa la fecha 2 con el Cristal del Melgar en el Gallardo, 1 y 15. A las 1 y media, Atlético Grau, frente a Sport Huancayo, en el Municipal de Bernal. Y a las 3 y media, Sport Boys recibe Alianza Lima en el Miguel Grau del Callao. El día lunes se cierra la fecha 2 con el Binacional Frente Cantolao, sobre las 7 de la noche, en el Guillermo Briseño Rosa Medina de Juliaca. Así que, creo que los condimentos, para que sea una gran fecha, están. Así que, imposible no perderse. Exhortamos también a los que decían, a los hinchas que decían ir al estadio, lo hagan con los protocolos de seguridad, siempre manteniendo la distancia, el uso de la mascarilla correctamente, y por supuesto, con las vacunas de refuerzo al día. Es nuestro sincero pedido desde esta tribuna. Así que, eso ha sido todo por hoy, amigos. Gracias, Diego, por acompañarnos y a todos ustedes por habernos escuchado. No nos dejen de seguir en nuestras redes sociales oficiales, como Twitter, Instagram y TikTok. Además, siga pendiente de todas las plataformas de libero.p para que se mantengan informados sobre el fútbol y deporte a nivel nacional e internacional. Con nosotros será hasta la próxima edición. Chau, chau. Esto fue Libero Radio. Escucha todos los episodios en nuestra web www.libero.pe.podcast y también estamos en Spotify, iVoox, Google Podcasts y Apple Podcasts. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!